... Hoy es un motivo del Día Internacional de la Mujer, que es como ustedes saben. Celebramos el día 8, es un día reivindicativo, un día donde se conmemora la lucha que las mujeres han tenido en su participación, en el tema de igualdad, igualdad con los hombres y su integración total y absoluta en la propia sociedad. El Partido Socialista, como no puede ser de otra manera, sigue reivindicando, es un año de reivindicaciones, y por lo tanto vamos a seguir en esa lucha, en esa línea, no solamente ya en el tema de que se está cegando el desempleo contra la mujer, por ser, me he dicho de ser mujer, la política que se está haciendo del Partido Popular en el Gobierno, creo que están discriminando más a la mujer, nosotros, nuestra obligación es seguir trabajando y reivindicando esos derechos, y también algo que nos preocupa y nos preocupa siempre que es el tema de la violencia de género, donde hay que pasar de la promesa a la acción. Y en ese sentido el Partido Socialista, pues, ha hecho, va a hacer una serie de actividades dentro de su propio partido, que también se abre al resto de compañeras y compañeros progresistas que quieran participar en las actividades que tenemos, y para ello, para hablarnos de este tema, me encuentro en la mesa, me acompaña en la mesa Laura Berja, como responsable de las juventudes, que es parte fundamental también del trabajo y la programación que se hace desde la Secretaría de Igualdad, donde la compañera Carmen intervenirá también para intervenir en este acto y deciros también las actividades que desde el Partido se están haciendo. Hola a todos, buenos días y hola a todas. Desde Juventudes Socialistas de Linares, un año más, nos unimos al PSOE para conmemorar el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Este día, el 8 de marzo, recuerda y visibiliza las reivindicaciones de muchas mujeres a lo largo de varios siglos, reivindicaciones encaminadas a conseguir derechos no reconocidos y libertades coartadas. Todos los años, Juventudes Socialistas realiza actividades para celebrar este día, para celebrar que, afortunadamente, son muchas las conquistas logradas en los últimos años en materia de igualdad de género. Pero este año, esta celebración se tiñe, en cierta medida, de preocupación. El retroceso social que estamos experimentando, los recortes en materias básicas, como educación o en sanidad, o en medidas como la reforma laboral, nos hacen pensar que es posible que retrocedamos a un tiempo desconocido para nosotros y para nosotras, pero especialmente para nosotras. Todas estas medidas afectan a la población en general, pero también afectan especialmente a las mujeres. Nuestras conquistas no están aún consolidadas y somos mucho más vulnerables ante el retroceso en estos derechos sociales. La actividad de este año, la actividad del 8 de marzo, tiene como objetivo visibilizar a mujeres recientemente denostadas por la historia. Las mujeres víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista. La historia de la guerra civil española y de la dictadura es tan reciente que aún tenemos testimonios vivos que nos relatan las vejaciones sufridas por sus víctimas. Las presas, las mujeres cuyos maridos estaban en las cárceles o escondidos, viudas, hijas, hermanas. Todas ellas lucharon por la libertad y por la democracia y han de ser reconocidas y han de ser visibilizadas. Es una labor diaria reconocer a estas mujeres su lucha por los valores democráticos y es una obligación moral para las juventudes socialistas y para las juventudes socialistas de Linares realizar actividades que eviten que sus nombres se borren de la historia. Por ello, la actividad que vamos a realizar el próximo sábado, 9 de marzo, en el Centro de la Interpretación de la Minería, actividad llamada Las mujeres jiennenses en la guerra civil y en la dictadura franquista. Esta actividad tiene como objetivo, como he comentado antes, eso mismo, visibilizar a estas mujeres denostadas por la historia y qué mejor día que el 8 de marzo para recordar y reivindicar esta acción. Esta actividad la va a llevar a cabo, está a cargo de Carmen Rueda, que es una mujer que pertenece a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Jaén y, además, es la presidenta de la Liga Jiennense de Cultura y Educación. Carmen nos expondrá varias de las investigaciones que ella ha llevado a cabo en temas de mujeres en la guerra civil y en la dictadura franquista. Ella ha investigado sobre testimonios de estas mujeres y desde el PSOE de Linares y desde la Juventud Socialista de Linares estaremos encantados y encantadas de contar con ella el sábado para esta actividad. Por ello, desde Juventud Socialista de Linares se anima a la ciudadanía en general a participar y a acudir a esta actividad y a participar activamente en la misma. Aparte de esta actividad, de la actividad del 8 de marzo, también desde el Grupo de Igualdad, y ahora lo comentará la compañera Carmen, hay una serie de actividades previstas en materia de igualdad, todas dirigidas a hombres y mujeres, algunas especialmente para mujeres, pero también otras a hombres y a mujeres, y se desarrollarán a lo largo del mes de marzo y el mes de abril. Así que, si la compañera Carmen quiere presentarla o la presento yo. La digo yo, ¿no? Bueno, vamos a impartir talleres de perspectiva de género, que son los previstos actualmente, luego más adelante habrá talleres sobre nuevas tecnologías también, pero en este primer momento los talleres que vamos a presentar son talleres sobre perspectiva de género. Los previstos son para el próximo martes 12 de marzo, un taller de siete y media a nueve. Bien, estos talleres empezarán este día martes 12 de marzo y terminarán el 22 de marzo, y son cuatro sesiones de dos horas y media. Como decía, empiezan el martes 12 de marzo, el jueves 14 de marzo será el siguiente, el martes 19 de marzo el siguiente y el 22 de marzo el último. Todos de siete y media a nueve. Martes 12, jueves 14, martes 19 y viernes 22 de marzo serán las convocatorias para estas actividades, para estos talleres de perspectiva de género y se realizarán en esta misma sede, en la sede del Partido Socialista Obrero Español de Linares. Entonces, invitamos, como ha dicho el compañero Juan, a la ciudadanía en general, a la ciudadanía progresista, a compañeros y a compañeras, a gente próxima, a gente que tenga interés por la perspectiva de género, a que acuda y que nosotros y nosotras estaremos encantados y encantadas de recibirlo aquí en la sede. Es importante recordar, recordar es importante para poder avanzar, avanzar con la lección aprendida. Ya lo decía Max, el que no aprende de su historia está condenado a vivirla de nuevo. Vivimos actualmente en una situación y en un punto de tránsito, en un momento, creo, histórico. Todo en la historia es cíclico y consideramos que, o desde el Partido Socialista, consideramos que era importante, muy importante, por supuesto, como siempre, recordar, reivindicar, conmemorar el 8 de marzo, el Día de la Mujer, porque, efectivamente, aunque se ha avanzado mucho, que es una frase muy hecha, queda muchísimo por avanzar y estamos en un momento en el que hay un gran interés por parte de la derecha más retrógrada, más conservadora y por una parte de la sociedad más involutiva, que pretende que volvamos de nuevo a tener una situación las mujeres, los hombres y las mujeres, y especialmente las mujeres de desigualdad y de discriminación. Por eso nos pareció interesante recordar, en este 8 de marzo, a las mujeres de la dictadura, las mujeres que sufrieron, incluso que murieron, durante la dictadura franquista, en la cual imperaba una ideología que todavía se sigue manteniendo y que la estamos viendo ahora. La dictadura es la misma forma de pensar, es una forma de pensar de que no todos somos iguales, sino de que unos están por encima de otros, de que hay gente mejor y gente peor y de que no debe de existir la igualdad ni debe de existir la justicia social. Es importante recordar el 8 de marzo, es importante recordar cómo las mujeres han luchado y es importante que en el día a día, y desde la más, de verdad, desde la más sincera humildad, yo me atrevería a pedirles, por una parte, a todos mis compañeros y a todas mis compañeras socialistas, que todos los días, cuando nos levantemos para trabajar o para difundir y exponer nuestras ideas, recordemos, recordemos de dónde venimos, recordemos cuáles son nuestros orígenes como partido, recordemos que somos el Partido Socialista Obrero Español, que recordemos que surgimos por la necesidad de igualdad y por la necesidad de justicia social, que se creó y que se fundó, es el partido más antiguo para defender los derechos de los más débiles y de los más vulnerables, y que hemos conseguido muchísimas cosas, siempre no de la mano del pueblo, sino porque nosotros éramos el pueblo y éramos la voz y éramos realmente la gente que estaba sufriendo y padeciendo. Primero, debemos tener la responsabilidad y la obligación de recordarlos, todos los que estamos aquí a este lado, detrás, con estas siglas detrás y con las siglas en el corazón y en la cabeza, de recordarlo todos los días cuando nos levantamos, quiénes somos, de dónde venimos y qué es lo que realmente queremos y qué es lo que la gente espera de nosotros. Así que, que no se nos olvide nunca la O de Partido Socialista Obrero Español, porque no todos los partidos somos iguales, ni todas las personas de los partidos, incluso del mismo partido, somos iguales, ni es lo mismo la política local que la política que se hace a otros niveles. Y aquí en Linares, concretamente, también tenemos que recordar algo que se dice mucho y que se dice mucho en los foros feministas y en los foros de igualdad y es que la pobreza tiene rostro de mujer. Eso es absolutamente cierto. Y me voy a lo que nos ocurre todos los días, a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, a las señoras que nos encontramos en la calle, a las que no nos encontramos porque están en su casa, en la cama, señoras mayores, como en el otro caso, el otro día una señora, que no se levanta porque no tiene dinero para encender nada que la caliente, porque la están ayudando las vecinas para que pueda comer. Esa es nuestra obligación y nuestra misión. Por supuesto, tenemos que recordar y hacer actos, porque tenemos que avanzar en torno a los derechos de la mujer, a la igualdad entre hombres y mujeres, al empoderamiento, el feminismo, la sensibilización de la sociedad, y lo hacemos, ¿no? Sabéis que hemos presentado desde el área de igualdad un amplio programa de actividades, actividades que prácticamente el coste es cero porque todo el esfuerzo, todos los recursos humanos y materiales y económicos debemos de darlos, ofrecerlos, repartirlos entre esas personas, entre esas mujeres de linares que están sufriendo, mujeres y sus hijos e hijas, situaciones de pobreza. Se está pasando hambre. Y sobre todo, os decía, en el caso de las mujeres, porque además sabéis que se suma el problema de la violencia de género, se suma mujeres mayores que están solas, que no pueden con el poco dinero que tienen para la pensión, mujeres que la pensión de alimentos no se la está pasando su exmarido, bien porque no quiera, bien porque tampoco tienen ningún tipo de recurso y están viviendo en la pobreza, niños que ya no tienen que comer, mujeres que están a punto de perder su vivienda, esa es nuestra prioridad y debe de ser nuestra prioridad, y lo es, prioridad absoluta. Todos los recursos de los que disponemos, humanos y, como os digo, materiales, van a estar dedicados a eso. Debemos de conciliarlo y compaginarlo con seguir avanzando en el enfoque, digamos, ideológico, en actos y en actividades de sensibilización, pero ahora, más que nunca, tenemos que estar con esas situaciones desesperantes que se están dando en Linares. Seguir trabajando en la línea de mejorar la empleabilidad de las mujeres, apoyar los proyectos, como el otro día que estuvimos, sabéis, con la Federación de Mujeres de Economía Social, apoyando proyectos de economía social para el autoempleo. Ahí es donde tenemos que estar. Esa es nuestra responsabilidad como socialistas, es nuestra responsabilidad como políticos y es nuestra obligación ética y moral. Ahora, más que nunca, es necesario el movimiento político y es necesario el movimiento y el compromiso de la ciudadanía. Por eso, también me atrevo humildemente a pedir desde aquí que juntos, tanto el pueblo, la gente, los ciudadanos y las ciudadanas de Linares, con nosotros, empujemos, movamos y transformemos la sociedad y transformemos esta situación grave, gravísima de crisis en la que estamos viviendo. Que nos dejemos de discursos vacíos, en las que caemos muchas veces los políticos y que la ciudadanía se deje de la queja sin participación. Vamos a ser autocríticos todos. Y entre todos, como decían también, tanta gente que ha salido y que sale en la calle en las manifestaciones, se puede, siempre hemos podido. Si las mujeres hemos conseguido, volviendo al terreno de las mujeres, lo que hemos conseguido hasta ahora ha sido porque hemos luchado y tenemos que seguir luchando todos, cada uno desde su responsabilidad, desde la política, desde la participación en movimientos sociales, desde la participación en movimientos políticos, pero tenemos una situación muy grave y entre todos y entre todas la tenemos que cambiar. Recordándolo no solamente en días como el 8 de marzo, sino que recordándonos a obligación todos, desde la ciudadanía como es de la política, todos los días cuando nos levantamos. Poco más puedo decir. Y, bueno, pues eso, que participemos, que participemos todos y que nos comprometamos y que seamos solidarios. Solo con la solidaridad y el compromiso se podrá conseguir salir de esta situación tan tremenda y, además, creo que podemos salir reforzados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!